En esta cuarta clase, referente al capítulo 5 del curso de geometría plana, son presentados los siguientes temas. La definición de arco capaz, potencia de un punto P interno a la circunferencia, la potencia de un punto P externo a la circunferencia, la potencia de un punto P externo a la circunferencia con un segmento tangente. Definiciones de la espiral de Fibonacci y de la espiral logarítmica. En esta primera diapositiva, de esta cuarta y última clase del capítulo 5 de este curso de geometría plana, se presenta la figura 5.32, que muestra una circunferencia con tres ángulos inscritos con vértices V1, V2 y V3. El lugar geométrico de todos los vértices es el arco compuesto por la sección de la curva A, V1, V2, V3, B, llamado arco capaz del segmento de línea AB. Los valores de todos los ángulos inscritos dentro de este arco capaz son iguales, es decir, son congruentes. Esta segunda diapositiva presenta un proceso de construcción de un ángulo inscrito de valor S dado un segmento de línea recta AB. En la figura 5.33 se dibuja el segmento de línea recta AB de acuerdo con el proyecto deseado. Sobre la base de la línea AB con un ángulo S se dibuja la línea recta T que pasa a través del punto A. Por el punto A es dibujada una línea perpendicular a la línea recta T. Ese segmento de línea recta perpendicular pasa a través del punto central de la circunferencia porque es perpendicular a la recta tangente a la circunferencia. Por el punto medio del segmento de línea recta AB se traza perpendicular al segmento AB que es su bisectriz. La bisectriz también contiene el punto central del círculo C. Así, la intersección de la mediatriz con la línea perpendicular a la línea recta tangente T en el punto A determina el punto central de la circunferencia que contiene en su curva los puntos A y B. Esta circunferencia contiene el arco capaz A, V1, V2, B. Así, el ángulo central correspondiente a la cuerda AB es dos veces el valor del ángulo S y también tiene el doble del valor de los ángulos inscritos de los vértices V1 y V2. Esta diapositiva muestra la definición de la potencia de un punto interno a una circunferencia. La figura 5.34 muestra una circunferencia con un punto interno P. Pasando por el punto P se dibujan dos segmentos de líneas rectas que compondrán las cuerdas AB y CD. El producto del valor de la dimensión del segmento de línea recta PC por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PD es igual al valor de la dimensión del segmento de línea recta PA multiplicado por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PB que tiene un valor constante llamado de potencia del punto P con relación a la circunferencia. En esta diapositiva se prueba la definición de potencia del punto P interno a la circunferencia utilizando la figura 5.34 de nuevo presentada en esta diapositiva Inicialmente son dibujadas las cuerdas BC y AD que forman los triángulos BPC y APD La sección del arco BD tiene dos ángulos inscritos en los vértices C y A que según lo probado anteriormente componen el ángulo inscrito S en los vértices A y C es decir, los ángulos en los vértices A y C son iguales También la sección del arco AC tiene dos ángulos inscritos en los vértices B y D que como antes probado forman el ángulo inscrito R en los vértices B y D es decir, los ángulos de los vértices B y D son iguales Así, los triángulos C, P, B y APD son similares porque tienen dos ángulos iguales R y S y también un otro ángulo también igual porque es el mismo ya que está opuesto al vértice P Es decir, son dos triángulos semejantes con tres ángulos iguales Por lo tanto, podemos decir que el valor de la división del valor del segmento de línea recta PB por el valor del segmento de línea recta PD es igual al valor de la división del segmento de línea recta PC por el valor del segmento de línea recta PA Entonces, el producto del valor del segmento de línea recta PC por el valor del segmento de línea recta PD es igual al valor del producto del valor del segmento de línea recta PA por el valor del segmento de línea recta PB que tiene un valor constante llamado la potencia del punto P interno a la circunferencia Esta diapositiva presenta la definición de potencia de un punto externo a una circunferencia La figura 5.35 presenta una circunferencia con un punto externo P Desde el punto P externo son dibujados dos segmentos de líneas rectas secantes PA y PC Así, el producto del valor del segmento de línea recta PA por el valor del segmento de línea recta PB es igual al producto del valor del segmento de línea recta PC por el valor del segmento de línea recta PD Este valor constante se denomina potencia del punto P externo en relación a la circunferencia En esta diapositiva se prueba la definición de potencia del punto P externo a la circunferencia La figura 5.35 es de nuevo presentada en esta diapositiva Inicialmente son trazadas las cuerdas BC y AD formando los triángulos BPC y APD Estos triángulos son similares porque los ángulos S son ángulos inscritos con relación al arco BYD y los ángulos R son ángulos inscritos con relación al arco AXC Los ángulos correspondientes al vértice P se oponen por el vértice y son por lo tanto iguales Así, los triángulos son similares porque tienen tres ángulos iguales por lo que podemos escribir la igualdad correspondiente en la proporcionalidad de los lados de los dos triángulos La división del valor de la dimensión del segmento de línea recta PB por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PD es igual a la división del valor de la dimensión del segmento de línea recta PC por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PA Así, tenemos que el producto del valor de la dimensión del segmento de línea recta PC por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PD es igual al producto del valor de la dimensión del segmento de línea recta PA por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PB, que es igual a una constante llamada de potencia del punto P con relación a la circunferencia C. Esta diapositiva presenta la definición de potencia de un punto externo a una circunferencia con uno de los segmentos de línea recta tangente a la circunferencia. La figura 5.36 presenta una circunferencia con un punto externo P. Desde el punto P externo se trazan dos segmentos de línea recta, un segmento de línea recta AP tangente a la circunferencia en el punto A y el otro segmento de línea recta PC secante a la circunferencia. Así, tenemos que el producto del valor de la dimensión del segmento de línea recta PA por el valor de la dimensión del mismo segmento de línea recta PA es igual al producto del valor de la dimensión del segmento de línea recta PC por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PD, que es igual a un valor constante llamado de potencia del punto P externo a la circunferencia. Para iniciar la prueba de esta fórmula de potencia del punto P, son dibujados los dos segmentos de línea recta AC y AD, formando el ángulo semi-inscrito S con vértice en el punto A y el ángulo inscrito S con vértice en el punto C sobre la curva de la circunferencia. En esta diapositiva se da la continuación de la prueba de la fórmula de la potencia de un punto externo a una circunferencia con una de las líneas rectas tangentes a la circunferencia. Los dos segmentos de línea recta AC y AD forman los triángulos APD y APC, que son similares porque el ángulo S del vértice C sobre la curva de la circunferencia es igual al ángulo S semi-inscrito en la circunferencia con vértice A, ambos con valores iguales a la mitad del valor del ángulo central que corresponde al arco de la circunferencia A, Y, D. Por otra parte, el ángulo con vértice en el punto P es común a los dos triángulos. Así, los dos triángulos son similares porque tienen dos ángulos iguales. Así podemos escribir las ecuaciones de proporcionalidad en que la división del valor de la dimensión del segmento de línea recta PA por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PD es igual al valor de la división del valor de la dimensión del segmento de línea recta PC por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PA. Así resulta la fórmula que afirma que el producto del valor de la dimensión del segmento de línea recta PC por el valor de la dimensión del segmento de línea recta PD es igual al valor del producto del valor de la dimensión del segmento de línea recta PA por el valor de la dimensión del mismo segmento de línea recta PA. que es igual a una constante, llamada de potencia del punto P externo a la circunferencia que tiene centro C. En esta última clase, referente al capítulo 5 del curso de geometría plana, se presentan las definiciones, las propiedades y la construcción de la estructura llamada espiral de Fibonacci, que es mostrada en la figura 5.37 de esta diapositiva. Dibujando una secuencia de cuadrados con lados en las proporciones 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, como mostrado en la figura 5.37, y dibujando semiarcos que cubren los ángulos de 90 grados, con centro en uno de los vértices de uno de los lados del cuadrado, y el radio igual al lado del mismo cuadrado, iniciando en un vértice y terminando en un otro vértice, tenemos una espiral que se aproxima a una espiral logarítmica. Continuando con el proceso, las dimensiones de los cuadrados siguen la secuencia llamada de secuencia de Fibonacci. En esta secuencia, el número siguiente siempre tiene el valor de la suma de los dos números anteriores. Gracias. 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 Gracias.